Hace mucho tiempo ya, desde la eternidad, sufrió la burla y la crueldad, la hazaña y la maldad. Sin un hogar donde morar, rodeado por el mal, con buen pastor él me buscó y su vida sin brindar. Resucitó el amor en esplendor y gloria, cargó con la victoria, el amor resucitó, el amor resucitó. Y la tumba que ella se tornó, en un signo de esperanza, intercede allí por mí. En su vivir pudo sentir el peso de su cruz, sufrió la muerte él por mí, para así poder vivir. Llegó el momento de morir, alzado en una cruz, y por la fe él pudo vencer, aunque el Padre le escondió su luz. Resucitó el amor en esplendor y gloria, cargó con la victoria, el amor resucitó. Resucitó el amor y la tumba que ella se tornó, en un signo de esperanza, en un signo de esperanza, intercede allí por mí. El amor resucitó, en esplendor y gloria, cargó con la victoria, el amor resucitó. Resucitó el amor y la tumba que ella se tornó, en un signo de esperanza, intercede allí por mí.